Aquí comienza Desde el Fagot, un programa donde el fagot es el protagonista. Charlas con músicos y músicas, perspectivas y experiencias sobre el instrumento. Idea y conducción Ezequiel Feingers, realización audiovisual Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Hola, ¿cómo están? En el programa de hoy los invito a ver la segunda parte de la entrevista realizada al destacado fagotista argentino Elio García, quien fuera segundo fagot de la Orquesta Sinfónica Nacional por muchísimo tiempo. Luego veremos dos entrevistas más, una realizada al maestro argentino José Gavarró, solista de fagot de la Orquesta Sinfónica de Tucumán, y una entrevista realizada al destacado fagotista argentino Ricardo Sánchez, solista adjunto de la Orquesta Sinfónica Uncuyo, en Mendoza. Yo volví al país en el 2010, y fue en ese entonces, más o menos, que por suplencia de salud de Oscar Bazán, yo fui a través de Ernesto Einstein invitado a la Sinfónica a hacer algunos reemplazos. Y ahí nos conocimos. Nos conocimos, sí. También lo conversaba con Edgardo Romero, tiempo atrás. Después, a medida que pasan los años, uno tiene más experiencia laboral en la orquesta, y generalmente, sin pasar tal vez por la delegación gremial, pero hay muchas asambleas y reuniones, y algunos nos metemos más que otros en esos ámbitos, nos damos cuenta de lo difícil que es hacer los dos trabajos, o las dos cosas, es decir, estar en una reunión donde indiscutiblemente se tienen que tratar temas ajenos a la música, pero que uno se tiene que hacer cargo. No, y a lo mejor en ese mismo día, a la noche tenés concierto. Por eso, no solo a la noche. Y tenés los cabezos pelados con la reunión. Tal vez, justamente como después yo había dejado ir, porque dependía la ópera, no podía estar en el intervalo opinando de ciertos temas, y después ir a tocar Cosí Fantúte. Entonces, he visto como descalabros, justamente, de gente que minutos antes estaba a los gritos, tratando de resolver cosas impuestas por autoridades siempre ineptas, desde mi punto de vista, que pareciera que lo hacen a propósito. Yo siempre tengo mi teoría, es demasiado obvio. Pero bueno, digo este paréntesis porque quería llegar a este momento donde a mí, yo no me lo olvido más, y puede sonar gracioso, si lo querés tomar gracioso, yo lo tomo como por el respeto hacia tu persona, porque la cancha, como decimos nosotros, la experiencia, hace que pudiste hacer esto en un concierto, estábamos haciendo Brahms, no me acuerdo cuál sinfonía, y vos por la parte gremial, habías estado prácticamente en la mitad de los ensayos, o de forma muy esporádica, y llega el concierto, y de golpe vos me decís, ¿dónde estamos? Entonces yo te digo, letra A, por ejemplo, dos antes de letra A, y vos me decís, no, 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 ¿qué obra? me decís vos. Entonces, Genial, genial. Pero escuchá, Elias, no termina acá, la tocaste impecable, una vez que diste vuelta a la página, la tocaste mejor que yo, que estuve en todos los ensayos, así que, yo lo cuento por ese final, obviamente que hay otras anécdotas con otros colegas que, viste, nunca llegaron al destino, pero nunca me voy a olvidar, es más, creo que fue en el, ¿dónde era que hacían cuando estaba cerrado el Auditorio Belgrano? ¿La Bolsa de Comercio? ¿Puede ser? ¿No? Puede ser la Bolsa de Comercio. Puede ser ahí, ¿no? Que resuena todo, viste, y es un caos, entonces te podías dar el lujo de tal vez estar en otra letra y llegaba al público con un minuto de delay, así que había todavía un minuto para acomodarse. Pero nunca me voy a olvidar de esa anécdotas. Tengo otras con otros colegas fantásticas, justo que mencioné con Cifantute. El tema todo era el compás y no la obra. Era la obra. Entonces yo dije, uy, en el momento, como aparte bastante joven, dije, uy, estoy en el horno. Esto, aparte, era una historia, viste, Bramses, cristalino. Sí, sí, sí. Pero no, fue simplemente una cuestión de ubicar tranquilamente dónde la obra y después, al revés, justamente vos sabés que le dije a Edgardo lo importante de un segundo fagot. Lo importante es que el segundo fagot, primero, tercero, al puesto que tengas, esté cómodo y consciente de que estás en un trabajo único como los otros. En tu caso, Edgardo, yo tocaba siempre muy acompañado, y eso para el solista que es un poco más expuesto, no más importante, más expuesto, es fundamental, viste. Entonces, sí, eso no quería dejarte contar porque fue... No, no, muy linda anécdota y que me la recordara, bueno, me da mucho placer, realmente. Obvio, obvio, obvio. Pero la recuerdo por el respeto que te tengo, obviamente. Sí. Mucho un borde por medio. Una característica que tenía, sí, que tenía, sí. Yo, por ejemplo, estudiaba un pasaje de orquesta en mi casa. Estudiaba cuatro veces, cinco veces, lo repetía diez veces. Diez veces, siete veces me salía regular y tres bien, ¿no? Pero siempre la mejor versión, siempre, siempre fue en el concierto. Claro, excelente. Yo en el concierto siempre toqué mejor que lo que podía ensayar. Porque la adrenalina me ayudaba. Claro. Y otra cosa, lo que te ayuda, la musicalidad. Claro. Cuando vos estás motivado musicalmente, es como que resolves el problema. Sí, claro, claro, claro. Totalmente. Che, Elios, y con vos conversamos un poco y había tantos puntos interesantes. Yo me acuerdo que me comentaste que hablábamos sobre el intérprete, el músico, el filósofo. Viste que el fagote es un instrumento bastante novedoso para mí. Porque todavía se están descubriendo que salió un modelo mejor que, viste. Y hay instrumentos que ya están medio hechos y en ese sentido nos llevan años luz. ¿Vos cómo ves los intérpretes con los cuales vos estuviste tocando, con los de ahora, con los músicos? Viste que hay un periodo, un estadio para todo. El estudiante, después uno cree que está tocando. Yo algunas veces he analizado qué es ser músico, ¿no? Digamos, primero pienso que la profesión más hermosa que existe en este planeta es ser músico. Pero no es gratuito. El músico sufre mucho. Porque cuando comete algún error está destruyendo el trabajo del instrumento orquestal. La orquesta es un solo instrumento tocado por 180 músicos. Y si vos tocás mal, estás arruinando. Y cuando vos te pones eso, ya no tenés ganas de salir con tu compañero a comer algo después del concierto, no, te crees ir a casa y es sufrimiento. Pero también, en algún momento, yo no digo en todos los conciertos, pero en algún momento yo he flotado en el aire. Y me he emocionado y se me cayeron las lágrimas y tenía que hacer mucho esfuerzo para poder seguir leyendo la música. Bueno, eso no tiene precio y eso no se vende en los supermercados. Y hay multimillonarios que pagarían fortuna porque quieren ir a la luna, quieren ir al espacio para sentir una sensación. Y yo la sensación la siento con la música. Y bueno, eso es una cosa maravillosa, ¿no? De ser músico. Sí, sí, sí. Es una cosa mágica. Y poder vibrar. Yo siempre digo que superando las necesidades básicas, que sería la alimentación, el abrigo, el techo. Después, la felicidad está en el cerebro de cada uno. Es decir, uno tiene la capacidad de ser feliz o no la tiene. Y no tiene nada que ver con lo que tenga. Porque gente que tiene muchísimo dinero no es feliz. en ese caso de la hija de Onassis podría en millones y millones de dólares y se suicida. Y a lo mejor lo único que quería es un alma que la pudiera acariciar. Podemos decir estudiante, intérprete, músico, vos le agregaste en alguna conversación nuestra, filósofo. Sí, yo digo la primera etapa en un músico es ser buen instrumentista. Esa es la primera etapa. Buen instrumentista ya hay mucho. Después, la segunda etapa ya no sos instrumentista, sos músico. Ser buen músico ya no importa si tocas el piano, si tocas el clarinete, si tocas el violín o tocas el pagoto o el clarinete, no importa. Es ser un músico más que ser un buen clarinetito o un buen pagotita, sos un buen músico. Y después la tercera etapa sería ser filósofo. Con la música tenés que tenés que ver con la filosofía, con muchas cosas. ¿Y quiénes llegaron a tu parecer con tus ex-colegas a esos altares? Yo creo que Pedro de Gregorio, el oboísta. No lo conociste vos. No, pero escuché, escuché toda mi vida de Pedro, sí. Pero Pedro de Gregorio tenía una característica, era como si fuera un segundo director. porque si hacíamos una sinfonía de Brahms, yo que sé, tocó las cuatro notas, yo que sé. Y ya ponía cómo se tiene que tocar Brahms. Bueno, él tocaba y bueno, vos tenías que seguir esa característica de fraseo que proponía él. Lo imponía, lo imponía en forma natural. y vos tenés el caso de otro gran oboísta que era, como se llama, Coquiararo, pero son muy distintos. Coquiararo era un gran oboísta. Entonces, él en una frase hacía todo un mundo hermoso, pero la obra dura media hora y no podés hacer una frase y condensar todo. y entonces él ponía todos sus recursos musicales y técnicos, todo, en función de esa frase. Y de Gregorio no. De Gregorio proyectaba esa frase en el futuro que venía. Lo decía Chely Vidake. Una frase está bien dicha cuando en cada nota está comprendida la anterior y la posterior. Claro. Es decir, vos tocas una nota pero tiene un antecedente y tiene un consecuente. Claro. Y además Chely Vidake hablaba que no hablaba en términos musicales, hablaba en términos, porque era filósofo por otra parte, Chely Vidake era filósofo. Él hablaba de de la tensión. Dice, el piano más agudo es más tensión hay. Y entonces dice, una sinfonía es como un palpitar entre tensión y distensión, tensión y distensión, tensión y distensión, pero cada vez hasta que llega a la culminación y después va a la relajación. Si la relajación se hace muy larga quiere decir que la obra se tendría que haber acortado, habría que haberle sacado algunos compases y si es muy corta habría que haberle agregado algunos compases. Entonces es como un palpitar. Entonces todo juego está en una semifrase antecedente que es de tensión y una semifrase consecuente que es de distensión. Y esa a su vez forma una frase de tensión y después viene una frase que es un armado como si fuera una cosa modular. Claro, claro. Se ve mucho en la sinfonía de Beethoven, en el desarrollo y todo. Elio, para terminar y así no te saco más tu tiempo, ¿qué extrañas de la orquesta? ¿Qué obras qué es lo que primero te viene a la mente? Mira, lo que lo que extraño y porque yo pese a que ya no soy ya no soy más integrante de la orquesta sinfónica nacional, no soy más socio de UPCN ni de ningún sindicato, sin embargo el viernes pasado tuve una reunión con el secretario adjunto, el secretario general adjunto del ministerio de cultura por UPCN. Me recibió, estuvimos hablando una hora y veinte y yo le estuve haciendo una crítica no sé si despiadada, muy sincera, dije lo que tenía que decir. Inclusive me di el lujo de hablar en forma negativa del secretario general del sindicato en el ministerio y le dije los por qué y bueno más o menos me dio cierta razón, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando pienso en la sinfónica nacional no pienso en los seres humanos que la componen, ¿eh? Porque si yo pensara en los seres humanos que la componen yo nunca hubiera sido delegado. Porque hay el ser humano tiene algunas miserias inquistadas que no son merecedores del esfuerzo de otros. No son merecedores. Pero la institución Orquesta Sinfónica Nacional sí lo es. Y la Orquesta Sinfónica Nacional los músicos se creen que es la que la de los cien músicos que están ahora. No, ya hubo cien músicos antes y va a haber cien músicos después. O sea, es la institución en lo que vale. La institución que representa en el caso de la Sinfónica Nacional tiene un nombre muy importante. Quizás lo único importante que tiene es el nombre. El teatro tiene algo muy importante que es el edificio. El teatro más hermoso y quizás con mejor acústica de los teatros clásicos al estilo italiano que existen en el mundo. Todos los grandes solistas de canto de lo que fuere todos quisieron pasar por el Teatro Colón. Entonces el Teatro Colón de alguna forma cuida con todas las aberraciones que puedan tener los músicos dentro del teatro que están protegidos por ese edificio. La Sinfónica Nacional no lo tiene eso. Tiene la ballena azul pero prestada. Yo lo que quiero es lograr porque he trabajado mucho la ballena azul. todo el diseño del escenario de la ballena azul fue hecho por Julian el alemán Julian Hergort y yo. Nosotros estuvimos trabajando cinco años. Yo tengo cientos de e-mail de los de los arquitectos pidiéndonos cómo resolvían esto cómo resolvían lo otro cómo resolvían. y cuando nosotros poníamos los planos uno en cincuenta venían con la con la cámara fotográfica pum 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 y sacaban fotos. Nosotros diseñamos diseñamos gran parte de 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 y la orquesta bueno no importa eso queda. Comparto cien por ciento lo que acabas de decir y lo entiendo en carne propia siendo miembro de la orquesta estable es muy fácil confundirse pero bueno creo que que hay que por ahí parar un poco centrarse en el presente y pensarlo realmente lo que vos estás diciendo porque es tal cual el teatro no tiene la culpa entonces al revés hay que cuidarlo por lo que es Helios un gustazo pero esto esto de la computadora y no poder verse me pone un poco nervioso pero ojalá nos podamos nos podamos ver pronto y charlar un poco más como siempre es sumamente interesante y lamento que que el tiempo nos fue una mala pasada porque como ninguno de los dos es amante de la computación este hace lo que lo que es que estemos siempre jugando contra el tiempo por estas videollamadas te mando un gran abrazo a la distancia un agradecimiento pero enorme y bueno de nuevo yo te agradezco que me hayas provocado para recordar cosas que uno tiene adentro porque uno siempre de grande uno recurre a la niñez también ¿no? hay un diálogo entre la niñez y la persona adulta agradezco mucho tus palabras realmente para mí no fue ningún ningún esfuerzo y fue muy satisfactorio tener una charla con vos me hiciste recordar muchas cosas que tenía guardadas en mi memoria y bueno yo creo que que es importante que nos conozcamos un poco todos en lo más profundo así que bueno realmente yo te agradezco a vos realmente y nunca fue una pérdida de tiempo ni una molestia al contrario fue un placer Quedate escuchando desde el Fagón desde el Fagón 2021 en Radio Damos con nueva página web radio.damus.musica.ar podrás escuchar y ver todos los programas conocer nuestra programación chatear en vivo y mucho más radio.damus.musica.ar los lunes a las 18 sigue el agujero interior toda la info del Damos la una y el país con el mejor humor a las 20 estrena órgano en Baires con Esteban Rinsky Leo Petroni Sebastián Achenbach y Tomás Alfaro los martes llega Lucía Guini con voces que escuchan el programa de la Prosecretaría de Producción Institucional del Damos en su nuevo horario de las 18 horas a las 19 Hugo Schuller con Entre Teclas y a las 20 Martín Laburnagaray Lorena Torales Lisowski y Gustavo de Lonardis siguen difundiendo lo mejor de la música actual en Contemporánea los miércoles a las 17 sigue su ciclo Cámara Hoy con Eduardo Casabán de Bat y David Lonardi a las 18 llega Ezequiel Feingers en Desde el Fagot a las 19 Silvia Leidemann con Barroco de Dos Mundos a las 20 Eddie Ballarino en Tango Congo los jueves a las 11 llegan Laura Falcone Ailén Mendizábal Estefanía Blanco y Aitana Casulín con Mujeres de la Música a las 19 Marcelo Ponce y Viviana Dalas con Paredes Pintadas a las 20 Julio García Canepa con Espacio Jazz y a las 21 las mejores entrevistas tangueras de la mano de Ariel Pirotti con Por los Senderos del 2x4 Los viernes a las 17 llega Victoria Gandini y su equipo con Músicas Cruzadas el programa de la Prosecretaría de Vinculación a las 20 Música y Cine con Héctor Magni y Luis Monrocle Los sábados nos encontramos con Julio García Canepa en Todo es Música a las 19 y los domingos con Guillermo Saltman en Una Ventana a lo Desconocido a las 7 de la tarde Podés seguir toda la programación en nuestra web radio.damus.musica.ar Radio Damus 2021 Más que nunca nuestros sonidos Búscanos en Radio Cat y escuchanos cuando quieras Podés recortar y compartir los mejores momentos de la radio Radio Damus nuestros sonidos Sumate a nuestra programación La radio del Damus está abierta a propuestas Si sos docente estudiante no docente graduado del Damus tenés tu lugar en la radio El espacio es gratuito y te ayudamos a preparar tu programa Escribinos a radiodamus.com o buscanos en Facebook o Instagram Radio Damus Tu radio Tu radio ¿Quieres difundir tu negocio? ¿Empresa? ¿O actividades? Escribinos a radiodamus.com radiodamus.com Ofrecemos planes a tu medida y a precios accesibles Radio Damus Sonamos cerca Yo llamo llamo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es lo que pasa en Radio Damus Seguimos con Desde el Fagot Desde el Fagot Veamos entonces las entrevistas realizadas a los destacados fagotistas argentinos José Gamarró y Ricardo Sánchez Sí Yo nací en Mendoza en 1950 tengo 70 años ¿Y cómo fueron tus inicios con la música? Sí yo empecé de chico a los 8 años estudiando el piano fue un tanto irregular mis estudios porque bueno con la escuela tanto la primaria como la secundaria era un tanto difícil ser constante así que bueno después de eso con mi padre por razones de trabajo nos trasladamos a San Juan y estuvimos viviendo ahí hasta el año 68 mi padre era músico también pianista y afinador de piano cuando volvimos a Mendoza en el año 68 que yo tenía 18 años había terminado el secundario ahí inicio yo mis estudios de fagot en realidad yo quería seguir estudiando el piano pero cuando ingreso a la escuela de música de la Universidad Nacional de Cuyo un amigo un compañero me dice mira vos querés tener una salida laboral rápida mira como pianista va a ser medio complicado porque la competencia es muy grande porque no agarrás un instrumento de viento me dice ahí hay un profesor que no tiene muchos alumnos pero va es el profesor ruso de profesor de fagot y bueno y así fue me acerqué al profesor me acerqué empecé a indagar sobre el instrumento me entusiasmé y bueno y ahí me quedé hasta el día de hoy qué edad tenías cuando empezaste con el fagot era grande ya tenía 18 años empecé los 18 el piano es un instrumento que continuaste tocando no continué tocando pero así en forma no profesional ¿no? para mí nada más y con el con el maestro ruso como ¿qué nos podés contar? es muy interesante que nos cuentes un poco la experiencia tuya como alumno era un profesor muy exigente sí había que estar al día con él sí había que estudiar mucho no había que dejarse estar porque tenía un carácter fuerte y bueno había que tratar de llevarse bien con él ¿no? si no te corría de las clases claro claro y él ¿cómo era una clase? ¿era una clase semanal? ¿daba muchos métodos? ¿obras? ¿escalas? en realidad habían dos clases semanales de una hora los métodos eran los tradicionales el primero me acuerdo que fue el Weizenborg claro después ¿qué otro instrumento? ¿qué otro método? el Ossi el Milde el Ubradu todos esos métodos clásicos ¿no? claro 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 ¿y te recibiste? sí yo me yo ¿cómo fue? yo yo tuve la licenciatura de música especialidad Fagot en la en la facultad de artes de la universidad nacional de Cuyo pero me demoré en recibirme porque en el año 78 me fui a Brasil y ahí estuve dos años por lo tanto digamos el estudio se interrumpió la carrera se interrumpió ¿y en Brasil fue una experiencia sinfónica docente? en realidad fue con un quinteto de vientos y docente también sí ajá y nos querés contar un poco cómo fue la experiencia realmente alucinante con el quinteto de vientos sí fue una experiencia inolvidable laburamos muchísimo era prácticamente lo único que hacíamos ensayábamos todos los días tres horas terminábamos reventados me acuerdo porque tocábamos ensayábamos obras difíciles complejas claro y éramos cuatro argentinos y un portugués el portugués era el el cornista y bueno entre los compañeros que tenemos que seguramente vos lo conoces el obo era Gerardo Bondi claro 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 y los que se quedaron allá en Brasil fueron el flautista y el clarinetista porque se casaron con brasileñas y bueno y ellos quedaron ahí claro y antes que me olvide en tus épocas con ruso antes de ir a Brasil cuál es la camada cuáles eran tus compañeros de alumnos que tenía el maestro ruso los compañeros que tuve yo en aquel momento de estudios no eran muchos uno fue Ricardo Sánchez con él empezamos prácticamente juntos a estudiar y después había un par más pero que no continuaron no continuaron después vino otra camada más joven ¿no? pero yo ya no estaba yo ya no estaba como alumno y antes de irte antes de irte a Brasil tuviste experiencia orquestal en Mendoza claro yo era solista suplente solista y contra fagot ese era mi cargo sí y eras con tu maestro es un lujo poder seguir teniendo la expectativa claro claro sí el segundo fagot era un una excelente persona también que se dedicaba mucho se dedicaba al tango él tocaba el bandoneón ajá la verdad que nos llevábamos muy bien los tres éramos tres en aquel momento claro 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 y vos te acordás el maestro ruso cuando llega a Mendoza sí él va después que se va a Donatucci porque estaba Donatucci hasta ese momento en Mendoza esto fue más o menos por lo que tengo entendido en el año 66 si no me equivoco 65 66 por ahí Donatucci se va creo que se va a Chile y ahí es cuando aparece ruso ajá vos llegaste a tocar con Emilio Donatucci no 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 lo conocí personalmente no no sentía hablar mucho de él eso sí 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 y claro y por casualidad digo a ver si la memoria nos ayuda ¿te acordás quién estaba antes que vos en el puesto que vos ingresaste de en el puesto mío estaba un señor Luis Romano se llama Luis Romano ajá él estaba en el cargo antes que yo él fue director después él deja la orquesta porque él estaba en la banda de la fuerza aérea y llegó a ser director de la banda de la fuerza aérea en Mendoza entonces ahí deja el cargo él y qué paso a ocupar yo después sí y en la audición ¿te acordás lo que tocaste? para ingresar en la audición con el fagot toqué unos fragmentos del concierto de Mozart y en el contrafagot recuerdo que fue la introducción del concierto para la mano izquierda de Ravel y nada menos y imagino que estaba tu profesor ruso en el jurado y en el jurado estaba ruso estaba el director de la orquesta en aquel momento que era el maestro Fontenla eso recuerdo claro 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 qué bueno la orquesta que estamos hablando es la orquesta sinfónica de la Universidad de Cuyo ¿no es cierto? claro exactamente también estuviste en la banda sinfónica de Mendoza en la banda sinfónica cinco años igual que en la orquesta la banda después se transformó en lo que es ahora la orquesta filarmónica de Mendoza que pertenece a la provincia ¿no? claro claro y hacían repertorio sinfónico imagino o hacían también ballet, ópera la banda sí hacíamos repertorio sinfónico no, y en la orquesta digo, en la orquesta de Mendoza claro ajá repertorio sinfónico sí, sí ajá bueno, y de ahí te fuiste a Brasil y claro ¿por qué volviste? ¿cómo fue tu vuelta al país? esas vueltas de la vida estando en contacto con músicos de acá de la Argentina me informan de que había una vacante de Fagot en la orquesta sinfónica de Tucumán y bueno vine a probar hice una audición también y bueno me ofrecieron las dos orquestas o sea la de la universidad y la orquesta estable que pertenece a la provincia y bueno y ahí me quedé y ahí me quedé hasta el día de hoy después de 36 años trabajé en la orquesta en las dos orquestas ¿hasta qué año trabajaste? hasta el 2016 hace cuatro años que me jubilé hace poquito hace poquito ¿qué repertorio extrañás tocar? ¿cuál es tu favorito? y me gustan sin duda Beethoven Brahms las obras en las que tenemos esos importantes solos los de Rinky Corsa con Ceresada el bolero claro 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 qué interesante una posición José y tanto para conversar de solistas por ejemplo has tocado con las orquestas te interesó sí 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 toqué el concierto de Weber ajá toqué un concertino de Wolf Ferrari qué lindo gracias la ciranda de las siete notas de Villalobo también la hice y cómo cómo fue bajo la batuta de Alberto contanos algo si te tenés ganas me recuerdo las obras me acuerdo haber hecho una sinfonía de Borchak ajá la octava creo que era no la el nuevo mundo no era la otra que se toca tanto no me acuerdo es la octava creo sí porque el nuevo mundo es la novena la octava es más linda la octava hicimos con él me acuerdo sí José y pudiste salir del rol de 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 fagotista con un o él pudo salir tal vez del rol de fagotista teniéndote a vos en la orquesta cómo cómo fue esa relación es difícil saber que hay un fagotista que te está dirigiendo ¿no? bueno y bueno uno con el calibre de él bueno digamos que uno se pone un poquito nervioso y trata de dar lo mejor que sí ¿no? es muy interesante aparte con el el historial que tiene Alberto pero me fue muy bien lo recuerdo con con mucho cariño sí suerte qué suerte qué experiencia podrías darme unos datos más precisos históricos sobre las filas de fagotes por ejemplo vamos para atrás en Mendoza ¿quién habrá sido el que el que te reemplazó por decirlo de alguna forma quién entró después que vos te fuiste a Brasil en Mendoza ¿te acordás? quien me reemplazó a mí fue Ricardo Sánchez otro alumno del maestro ruso claro alumno del maestro ruso él todavía está todavía está trabajando sí ok y en Tucumán ¿cómo quedó la fila? sí cuando yo me fui claro claro cuando yo me jubilé quedaron dos alumnos míos Walter Giglio y Marcela Rosselló los dos fueron alumnos míos y ellos son los que me están reemplazando en este momento ajá ajá y ya que dijiste alumnos tuyos ¿cómo fue el tema docente para vos? en Mendoza imagino que estaba el maestro ruso o vos también enseñabas directamente en Tucumán que empezaste claro yo hice yo hice docencia en Brasil y acá en Tucumán acá en Tucumán varios alumnos tuve no no muchos una media docena habrán sido de los cuales hasta el día de hoy toca la mitad son tres porque vos viste ya sabemos lo que es las dificultades que es adquirir un fagot y entonces a los chicos se les hace muy difícil y van y vienen esas historias que ya conocemos claro claro que interesante tu historia la verdad me encantaría escuchar tus registros audiovisuales o sonoros ¿están comercialmente en algún lado o son caseros? si son caseros pero tengo algunas cosas subidas a Youtube tengo un canal de Youtube ah bueno que sorpresa te comento algo he subido varios videos desde que me he jubilado estoy ahora bueno por la cuarentena o la pandemia esta como le llamemos estoy dejando un poquito de lado la música que le decimos académica y me y estoy estoy subiendo videos en Youtube tocando el fagot pero haciendo cosas populares toco tangos toco piezas de jazz y ese tipo de cosas me estoy corriendo un poquito de lo académico bueno me alegra me alegra saber que a vos también te interesa esa esa rama de la música que para mi es muy difícil diferenciar como música global yo también hago proyectos folclóricos populares es muy complicado si uno se pone a pensar el fraseo la es otra cosa que hay que no es no es algo fácil es muy bueno voy a entonces voy a voy a a buscar este tu música para que la podamos escuchar entonces si vos me el canal el canal de youtube mío se llama fagot fun fagot divertido fagot fan fagot fan queda mejor fun fun parece está escrito pero es fan claro jose hay algo que nos quieras contar alguna anécdota que siempre son bienvenidas este programa es para mayores de 18 así que son tantas las anécdotas no sé son miles así que no sé no se me ocurre ninguna en este momento pero son anécdotas valiosas todas las que hemos pasado a través de tantos años de estudio de trabajo de ir de aquí para allá y todo eso claro claro me imagino bueno yo te agradezco infinitamente nuevamente que hayas accedido a ser parte de este un poco alocado pero muy muy útil creo importante así que es un gustazo y un honor poder tenerte en estas charlas y haber conocido un poco tu historia bueno yo te agradezco mucho la invitación para hacer este trabajo que me me parece muy valioso ¿no? muy valorable bueno te mando un abrazo muy grande y gracias nuevamente igualmente gracias a vos por contactarme un abrazo chao gracias ricardo muchísimas gracias ¿cómo estás? hola ¿qué tal? buen día muy bien Ezequiel bueno me alegro y gracias por compartir tu tiempo y contarnos un poco sobre vos y las historias bueno yo nací en el año 59 en Mendoza ajá ¿y cómo llegó la música vos? toda mi familia son músicos todos mis abuelos mis tíos mis viejos mi vieja mi sobrino tengo una familia muy grande de músicos o sea que la música siempre 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 estuve ligado a la gente de la orquesta desde que nací mi viejo fue miembro fundador de la orquesta de acá de Mendoza así que bueno siempre estuvimos ligados al ámbito de la orquesta ¿qué instrumentos había en tu casa? mi papá tocaba corno y mi vieja tocaba el piano los dos fueron pianistas instrumentistas de la orquesta ajá después tenía bueno tenía el hermano un hermano mi viejo era violinista el otro hermano era cellista mis primos dos tocan el cello uno toca la viola tengo una prima percusionista también que está también en la orquesta bueno un conservador sí 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 y el fagot ¿por qué? el fagot la verdad que yo empecé muy chico el fagot yo a los nueve años empecé a ir a la cátedra ni siquiera me sostenía el instrumento pero el rock era rock ruso era amigo de mis viejos y bueno él me convenció de que empezara a ir a la cátedra aunque sea a mirar hacer ejercicios de respiración y así empecé siempre siempre con el maestro ruso empezaste siempre sí siempre estuve con el rock ajá y nos querés compartir historias anécdotas que te acuerdes yo por lo menos desde mi experiencia empecé unos añitos más que vos más tarde me acuerdo de la primera clase no sé por qué me marcó viste el ensamblaje las manos como en un museo vos qué te podés acordar qué nos querés contar mirá qué me puedo acordar de esa época la verdad que bastante poco era muy chico obviamente y la experiencia era más un juego este y una experiencia de compartir con un casi tío que familia de la amiga de la amigo de la familia pero una cosa muy graciosa fue que una de las cosas que me decidió a estudiar fue que el rock que me dijo bueno mirá si vos venís a estudiar este después de las clases vamos a ir a comer pizza y así que bueno este digamos que la vocación se dio por el estómago más que pero no bien y bueno la verdad que en esa época era muy poca gente la que había en la cátedra este y el rock que como que hacía muy poco que había empezado su instalación acá en Mendoza así que bueno por ahí venía la historia y te acordás de compañeros o compañeras tuyas de la cátedra de Fagón del estudio mira de mi de mi de mi edad no si recuerdo algunos más grandes el el como se llama el que fue solista que ahora fue solista de Tucumán el José Gavarró José estaba un par de años adelante que yo en algunos momentos él también como en todas las cátedras él me daba clases también en algunos momentos este y luego fuimos compañeros de la orquesta este después fuimos compañeros con Sergio Ruech pero Ruech es bastante no bastante pero un poco más chico que nosotros que yo también él empezó unos 4 o 5 años después que yo en la a estudiar eh y bueno de de ahí otros no me acuerdo eh algo que te acuerdes es así característico de la forma que tenía Roque de enseñar perdón si mira el Roque era lo que pasa que claro conmigo tenía una relación muy cercana este y cosa muy importante que yo yo me acuerdo del Roque el que él tenía eh una una disposición absoluta a sus alumnos los pocos los muchos que tuviera no solamente nos daba clase en los horarios que teníamos en la escuela de música sino que siempre nos convocaba a la casa dos o tres veces por semana íbamos a la casa de él ya sea a estudiar ni siquiera a la casa a estudiar con él también a comer obviamente seguíamos y y hacer cañas en su casa íbamos a hacer caña pero dos o tres veces por semana todos los alumnos íbamos mucho que bueno yo recuerdo mucho al Roque eh cuando a mí me tocó la la colimba en la época esa se hacía la colimba eh yo estuve dos años fuera de la cátedra y al regreso el Roque tuvo yo tenía clases con él prácticamente todos los días para ponerme otra vez para recuperarme de dos años de no tocar el instrumento eh casi todos los días yo tenía clases con él en su casa la verdad que era un profesor que se dedicaba muy mucho a sus alumnos en general no solo conmigo ¿no? siempre siempre lo hizo así con sus alumnos en realidad ellos fueron como promotores de toda esa actividad lo que se llamó en esa época el encuentro juvenil de estudiantes que era un encuentro que se hizo por más de 15 años donde venían músicos de todo el país este nos juntábamos aquí en los en febrero marzo nos juntábamos aquí y duraba creo que duraba 15 días yo ya ni me acuerdo este y ahí nos contactábamos con músicos de todo el país realmente músicos de todo el país venían aquí a tocar a tocar con nosotros a compartir a divertirnos a hacer otras cosas aparte de la música pero había mucha música venían básicamente alumnos profesores algunos de fuera venían pero básicamente lo que venían mucho afuera eran los estudiantes del país claro claro fue muy renombrado el encuentro juvenil de estudiantes en el país claro 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 el Gabriel el Gabriel Larroca participó muchas veces de acá en el encuentro bueno varios fagotistas de Mendoza vinieron aquí de Buenos Aires vinieron aquí a compartir con nosotros y el quinteto en el cual estaba Roque era como eran también eran los docentes del sí eran los solistas eran los jefes de las cátedras de cada uno de sus instrumentos y aparte los cinco eran los solistas de la orquesta ellos estuvieron trabajando también ellos trabajaron muchos años juntos trabajaron más de 25 años como quinteto que bueno sí fue un quinteto muy bueno muy bueno realmente eran muy buenos contanos un segundito cómo cómo fue tu o sea tu primer trabajo profesional si te acordás el año y tengo entendido que fue junto a a Russo ¿no es cierto? sí yo ingresé en la orquesta en el 78 en 1978 creo que fue por marzo por allí sí con el rock y si yo mal no recuerdo mi primera experiencia tocando ahí en la orquesta fue con la sinfonía número uno de Beethoven porque fue era un ciclo Beethoven ese año se hizo el ciclo Beethoven se hicieron las siete las nueve sinfonías y los cinco conciertos y así que me parece que ahí fue donde yo me inicié como músico de la orquesta ¿qué puesto ocupaste o seguís ocupando? yo ingresé yo ingresé como tercer fagot y contra fagot no en esa época era segundo fagot y contra fagot el rock era el primer fagot y el suplente de solista ah el José Gavarró era el suplente de solista ajá ¿y después? ¿cómo siguió? y después bueno ah no no perdón no es así yo era el rock era el primer fagot segundo fagot era Apiolaza Aníbal Apiolaza un fagotista de acá de Mendoza el tercer fagot era y suplente solista era el José y yo era cuarto fagot y contra fagot ajá bueno así estuve muchos años hasta que se fue José y yo pasé a ser el el suplente solista y ahí ahí nos quedamos con con Russo de con Roque con Roque con Roque sí hasta que Roque se jubiló este yo estuve fuera de la yo estuve fuera de la orquesta un par de años estuve trabajando en la universidad como funcionario de la universidad unos años y estuve fuera de la orquesta un par de años que en esos años fue en el que se fue Roque allí entró como solista Sergio Roque que después Sergio fue reemplazado por un tiempo por el Fabián Contreras ajá claro el Fabián creo que estuvo no me acuerdo si tres o cuatro años aquí y luego quedó Andrea y que es la que está en la actualidad en la cátedra Andrea Jursic y te hago una pregunta con la docencia ¿tuviste algún acercamiento? algunos algunos muy pequeños estuve en 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 la cátedra alguna vez hice algún reemplazo del Roque cuando se fue muy cortito y después estuve dos años de profesor en San Luis San Luis un intento antes de que se creara la orquesta de San Luis hubo como un pequeño germen de crear una escuela con los instrumentistas de vientos y viajamos de aquí un grupo de profesionales a dar clases a San Luis de instrumentos de viento y ahí estuve dos años trabajando pero luego eso se cerró y varios años después se crea la orquesta de San Luis con toda la estructura esa que crearon me acuerdo me acuerdo fue fugaz pero pero importante interesante con mucho movimiento claro claro que fue en los 90 yo creo que fue por los 90 si la verdad que no tengo muy claro no recuerdo pero yo no participé de esa de esa actividad así que la verdad que no me acuerdo me acuerdo que fue por ahí que te iba a decir y contactos con otros fagotistas bueno siempre relaciono a Roque Russo con Pedro Quiam Vareta Merenzo que eran las tres figuras claro ellos todos fueron alumnos ellos fueron todos alumnos de un matino ¿no? puede ser que pasaron que ambas sé que también vio a Meyer pero sí claro pero pudiste tocar porque tocar con con tu maestro es siempre un lujo sí porque muchísimas veces con el Roque muchísimas veces hicimos contentos ¿qué nos podés contar si te acordás si tenés ganas de justamente tu experiencia orquestal con Roque con tu maestro? y era muy buena porque él tenía él era un profesional con una gran trayectoria en orquesta ¿no? básicamente para nosotros haber tocado en Buenos Aires haber estado en contacto con los músicos que para nosotros a veces era un poco más complicado llegar ¿no? como por ejemplo haber tocado con Stravinsky la consagración de la primavera en algún momento ¿no? eso era como una cosa que te impactaba como muy importante porque no muchos deben haber tocado con Stravinsky la consagración de la primavera y en esa época justo le tocó a él que Merenson se fue a Cuba creo y a Israel y él él estuvo dos años acá en Mendoza en el Roque creo en 60 al 60 al 62 luego se fue y lo reemplazó ahí a a Merenson y ahí fue donde le tocó tocar con con Stravinsky bueno obviamente los directores y músicos con los que él compartió en Buenos Aires y acá hubo una época que la orquesta de Mendoza también tuvo en la cual yo no llegué a participar en la cual tuvo una gran programación porque no solamente porque había un movimiento musical muy importante en Mendoza sino que daba esa casualidad de que en esa época los aviones que venían de Buenos Aires y iban a Santiago de Chile tenían que hacer escala sí o sí por cuestiones técnicas en Mendoza entonces todos los solistas que pasaban de Buenos Aires a Santiago las dos capitales de países importantes tenían que parar acá y muchas de esos solistas los tuvimos acá en Mendoza la verdad y solistas y directores que por esa cuestión de técnica de los aviones nosotros teníamos que tocar con muchos buenos solistas acá en Mendoza y el rock era un gran pedagogo y nos enseñaba mucho a fuerza de tocar de sentarnos y algunas veces de una patada por debajo del atril claro sí bien muy lindo la verdad que es como por lo que veo ¿no es cierto? porque enojos y caprichos y buenos momentos va a haber siempre pero lo importante es como lo percibe el alumno ustedes lo percibían por lo que veo por haber hablado con varios alumnos de Roque de manera positiva ¿no? continuaba motivándolo absolutamente 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 muy bien sí muy 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 yo tenía una relación personal con él muy muy cercana ¿no? a veces en mi caso como que a veces inclusive para 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 los retos ¿no? era más a veces como un padre que como un profesor sin dejar el profesor de lado pero la verdad que sí estimulaba muchísimo al estudio y te exigía muchísimo el estudio sí yo tengo un fagot polisi polisi mira polisi en realidad por mucho tiempo ¿cómo? ¿perdón? es tu instrumento de muchos años hace muchos años hace muchos años lo tengo la verdad que no me acuerdo cuándo pero muchos años una de las veces que el rock estuvo que estaba en buenos aires vino la filarmónica de nueva york a tocar a buenos aires y él se contactó allí con polisi que era el solista de la filarmónica de nueva york claro y entonces bueno ahí dice que polisi le comentó que estaba haciendo unos instrumentos que traía básicamente los instrumentos los traía de Alemania pero que él le agregaba una llave no sé qué no sé qué y bueno terminé yo con un instrumento polisi vaya a saber por qué cosa y con el paso de los años bueno el instrumento me funcionó me sigue funcionando y cada vez se pone menos accesible a llegar a un instrumento se empezó a poner cada vez muy muy lejano el tema de llegar a instrumentos nuevos así que bueno con ese instrumento he seguido tocando ajá qué bueno qué bueno y no sé la pregunta original se me cruzó no 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 es que va por ahí porque sobre todo ay claro el otro tema era el conseguir las cañas y eso es hasta el día de hoy yo me acuerdo nosotros importábamos no era un gran problema importar era un problema el tiempo de llegada en realidad no había mucho problema para importar en esa época pero si había mucho tiempo en el tiempo de llegada nosotros nos hacíamos traer las cañas desde Glotén de Francia llegaban por correo pero tardaban meses en llegar las cañas así que había que tener mucha previsión para conseguir cañas en esa época hoy día por suerte ya no es complicado para nada y nosotros tenemos una fábrica acá en Mendoza así que por eso por eso la gran fábrica una gran fábrica así que hoy día nosotros eso cambió abruptamente todo 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 para la Argentina completa completa claro claro porque más allá del gusto personal una caña va a ser siempre una caña y aparte siempre la calidad espectacular teniendo la base de las cañas para tenerlas al lado tuyo la verdad que es una cosa un lujo que es un lujo claro 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 sí 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 Ricardo no nos conocemos personalmente pero al acercarnos de esta forma desde mi desde mi parte no sé me encantó este diálogo y poder ubicarme en la historia y conocerte de todo lo que había escuchado de vos porque fue mucho y siempre son buenas este te agradezco realmente de corazón que hayas compartido te agradezco a vos esta entrevista y me parece espectacular el trabajo que estás haciendo la verdad que es muy lindo muy interesante y espero que poder escuchar el final también bueno ojalá nos veamos en ojalá en algún momento nos podamos juntar aquí o allá es lo mismo acá cuando quieras allá tengo siempre viajes pendientes a través de la fábrica y otros proyectos así que en algún momento seguramente dale ok ha sido un gustazo igual igual gracias y que estén un abrazo chau hasta luego chau 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 llegamos tomás tomás bravo sternberg y federico bravo radio dan nuestros sonidos nuestros sonidos ¡Gracias! chau 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 ". Gracias.